Sí, como usted me comentaba, él le había hecho del conocimiento que estaba valorando renunciar a la posibilidad de ser el candidato del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática. Yo estuve efectivamente comentándolo con él y dijo que había tenido una serie de problemas personales que le habían puesto en esa posición de valorar esa situación, pero que ya estaba saliendo de los compromisos, de los problemas que había tenido. Quedaría en el aire, o sea, que él lo está valorando. En su momento que salga la convocatoria, es que la convocatoria esta probablemente salga pasando las elecciones de julio del 2012. O sea, no se piensa mover. No, no, no. Ahorita no hay mucho, ¿cómo digamos? Movimiento. Movimiento de interés de las personas, porque saben que no sale la convocatoria. Saliendo la convocatoria, ya será otro cantarga, como luego se dice. El actual dirigente del PRD es la señora Beatriz Bocanegra Lozano. Ella es de Pedriceña, Durango, pero ahí está en la oficina para lo que se ofrezca. Para la gente que la ve ahí, que va a hacer sus peticiones, pues ella es la presidenta del partido.